La Cruz del Samán es el máximo galardón de carácter más honorífico de la Tierra del Oro y en esta ocasión la Alcaldía Municipal le ha hecho el reconocimiento al joven futbolista Luis Sinisterra quien ha dejado en alto el nombre de Quilichao en los campos del fútbol. Hola a todos, un saludo a toda la gente de Quilichagüeña, agradecido por este logro, por este reconocimiento que me hace el pueblo y me siento muy contento, la verdad que me siento muy privilegiado de recibir este reconocimiento y mandarle un saludo a toda la juventud que viene creciendo, que sean disciplinados, que busquen el deporte el deporte es una salida y bueno a todas esas personas a que haya paz, haya armonía y como te decía, busquen el deporte para salir, es una salida, me ha pasado conmigo y ha pasado con muchas personas le mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Agradecerles por la invitación, por este lindo reconocimiento que para mi es algo muy grande la verdad que me siento muy orgulloso y muy privilegiado de recibir esta distinción y bueno, cosas que me motivan a seguir dejando a mi pueblo en alto, alrededor de todo el mundo y bueno, muy bendecido y agradecido por estar aquí con ustedes el día de hoy. Todo inició aquí en Santander, clichado, muy pequeño, a la vez de los 5 años inicié mi proceso aquí en Independiente Santander, recuerdo tanto con el profe Mauricio García, profe Diego Amú, con paz descanse, fueron ellos los primeros que me recibieron y ahí adelante voy a mostrar mis habilidades que digo que nací con ese don porque hasta donde recuerdo siempre el amor mío era la pelota y bueno, desde ahí ya al ir creciendo, vinieron nuevos retos, son etapas que hay que pasar donde tienes que mantenerte enfocado, disciplinado y pasar todos esos obstáculos, las malas amistades, las malas personas que de pronto no quieren lo mejor para ti y eso fue lo que yo hice, centrarme en lo que de verdad yo quería, en lo que amaba, obviamente mi familia también fue muy importante para eso, para llegar hasta ese lugar donde estoy ahora y bueno, la verdad que me siento muy privilegio y bendecido por todo lo que he logrado y por lo que falta. El mensaje es claro, transmitirles esa vivencia, esa experiencia que he venido tomando desde que estaba muy pequeño, desde que estaba aquí en Santander de Quilichao, donde hice mis primeros pasos, siempre fui una persona muy entregada al deporte, siempre por los caminos del bien, disciplinado, gracias a Dios tuve unos padres que me guiaron por ese camino de estar centrado, de mis estudios y bueno, todo eso ha ayudado y ha sido fundamental para lograr donde estoy ahora, entonces el mensaje es tratar de, en lo que elijan, en lo que hagan, siempre estar disciplinados, trabajar al máximo, sacrificarse al máximo, que los frutos siempre se ven y llegan en cualquier momento. Como tú decías, el fútbol femenino ha ido creciendo a lo que era antes, hay un crecimiento enorme, como tú le decías, Gabriela, que en ese entonces era una niña y mírala donde está ahora, o sea, es lo que te decía antes, ese proceso, ese sacrificio, esas ganas de hacer lo que te gusta, con ese ímpetu y bueno, cada día el fútbol femenino crece más, no solo nacionalmente y no internacionalmente, lo que hizo América en la Copa Libertadores fue muy bueno y bueno, esperemos que siga creciendo, porque ellas también se lo merecen, es así de sencillo. El fútbol colombiano, la verdad que, sí, ha ido creciendo poco a poco, no, la verdad que es un, yo que he estado en ese proceso, es un nivel bastante alto, estar aquí, llegar allá, que me costó un año atarme en ese fútbol holandés, pero bueno, la verdad que ha ido creciendo mucho, no solo aquí, sino internacionalmente, lo que ha venido haciendo el Tolima, estos equipos que han, 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 han derrotado a equipos brasileños y han hecho una excelente participación, o sea, que va por buen camino y el ídolo mío, pues tengo dos, uno es Cristiano Ronaldo, que de la primera vez que lo vi, me encantó y lo sigo desde ese entonces, creo que me levantaba en los partidos a las 6 de la mañana de él siempre, y el otro que siempre lo he dicho, en ese entonces era Hugo Roallega, que era el jugador que estaba en Europa, en el Wigan, me acuerdo tanto, de Candelaria, ajá, y bueno, desde pequeño tengo entrevistas donde lo digo siempre y hasta ahora lo, lo, lo mantengo, ¿no? Quilichao vive, continúa apostándole al deporte y al reconocimiento a esos quilichagüeños que dejan en alto a la tierra del oro. Para más información, recuerde visitarnos en nuestra página web www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com